Así me gusta, niños. Que os lavéis los dientes después de cada comida. Con un poquito de pasta de dientes es suficiente. Cuidado, Pops. Vas a crear un portal. ¡Oh, vaya! ¡Un bebé dinosaurio! ¡Hola, bonito! ¡No llores! ¡Grooby, por favor! ¡Transfórmate en algo! ¡Algo que les guste a los bebés! ¡No sé! ¡Un chupete! ¿Cómo te has puesto, Grooby? ¡Estás lleno de babas de dinosaurio! ¿Qué dices, Pops? ¡Ajá! ¡Ya! Niños, Pops tiene razón. Nuestro amiguito se ha colado en el presente a través de un portal. Tenemos que viajar en el tiempo para encontrar a sus papás. ¿Te parece bien, pequeño Dino? Pops, por favor, abre el portal. ¿Listos para viajar en el tiempo? ¡Llegamos! ¡Bienvenidos al Jurásico! ¡Bienvenidos al Jurásico! ¡Grooby, necesitamos un vehículo para huir! ¡No, Grooby, no! ¡Algo que vaya más rápido! ¡Corred! ¡Son T-Rex, los dinosaurios más peligrosos! ¡Bien! ¡Les hemos dado esquinazo! ¡Será mejor que encontremos pronto a los papás de nuestro amiguito! ¡El Jurásico es peligroso para una humana, dos marcianos y una voz en off! ¿Y ahora qué? ¡Oh, no! ¡Se acerca otro dinosaurio! ¡Menos mal que viene a ayudarnos! ¡Es un inofensivo triceratops! ¡Oh, es su mamá! ¡Qué feliz coincidencia! ¡Bien, niños! ¡Problema resuelto! ¡Podemos volver al presente! ¡Ese debe de ser el papá! ¡Oh, pobre, tiene un flemón! ¡Claro, como en esta época no se lavaban los dientes! ¡Normal que le duelan! ¿Grooby, podrías ayudarle? ¡Circle, circle, up and down, three times a day, and smile, 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 smile! ¡Adiós, amigos! ¡Niños, no tan rápido! ¿Qué se os está olvidando? ¡Exacto! ¡Hay que lavarse los dientes! Recuerda, al dentista no irás si los dientes lavas más. A Fabi le encanta su nuevo libro de dinosaurios. ¡Grooby, ¿sabes qué son los dinosaurios? Son animales que habitaban la Tierra hace millones de años. Algunos eran herbívoros. Y otros... ¡Eran carnívoros! ¡Pero todos ponían huevos! Pops, ¿sabrías adivinar de qué dinosaurio es? Pops, ¿juegas a adivinar de qué dinosaurio es este huevo? ¿Qué tramas, Pops? Pops ha abierto un portal. ¿Dónde lleva? Pops, ¿nos has traído a la era de los dinosaurios? ¡Estamos en el Jurásico! ¡Esperad, niños! ¡Esto puede ser muy peligroso! Menos mal que Grooby puede transformarse si lo necesitamos. Aunque este brontosaurio parece muy simpático. ¡Esos de Rex no tanto! Niños, mirad. Y ese huevo es un huevo de dinosaurio como el del libro. Y corre peligro. ¡Grooby, haz algo! Niños, tenemos que poner el huevo a salvo. ¡Tú puedes, Grooby! ¡Ahí está! ¡Oh, oh! ¡Corre! ¿Cómo creéis que podemos hacerlo? ¡Pops tiene una idea! ¡Un pterodáctilo! ¡Eso es! Ahora podréis salvarlo y devolverlo a su nido. ¡Muy bien, niños! Son como los de tu libro, Phoebe. ¿Quieres seguir jugando? Y bien, ¿qué tipo de dinosaurios serán? ¿Brontosaurio? No, Phoebe. No pueden ser de brontosaurio. Son enormes para vivir en esta pequeña montaña. ¡Tiranosaurio Rex! ¡No, Grooby! No pueden ser de T-Rex. No pueden volar y sería demasiado complicado traerles comida a los bebés. ¡Exacto, Pops! Son dinosaurios que vuelan. ¿Sabéis ya de qué dinosaurio se trata? ¡Exacto! ¡Pterodáctilos! ¡Oh, y piensan que eres su mamá! ¡Oh, oh! ¡Ahí está su verdadera mamá! ¡Está muy agradecida! ¡Buen trabajo, niños! ¡Wow! ¡Qué día tan intenso, niños! ¡Es hora de irse a dormir! ¡Buenas noches!